Mediaset España, la fábrica de la tele y producciones Mandarín han recibido un nuevo varapalo judicial. Las dos productoras de confianza de Mediaset España pioneras en este modelo de accionariado que creó Paolo Brasile para retener a los talentos que quería tener en el grupo. Así como el grupo de comunicación que pilota el italiano amigo de Berlusconi. Han perdido la demanda que les interpuso Camilo Sesto, como así ha confirmado Carlota Corredera leyendo un comunicado en directo al que les obligaba la sentencia condenatoria. Declaramos que Producciones Mandarina, la fábrica de la tele y Mediaset España han vulnerado los derechos al honor y la intimidad de D. Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto, condenamos a Mediaset España y a Producciones Mandarina a pagar solidariamente a D. Camilo Blanes Cortés la cantidad de 50.000 euros así como los intereses legales por mora de vengados desde la fecha de presentación de la demanda condenamos a Mediaset España y a la fábrica de la tele a pagar solidariamente a D. Camilo Blanes Cortés la cantidad de 100.000 euros así como los intereses legales por mora de vengados desde la fecha de presentación de la demanda condenamos a los referidos demandados a difundir el fallo de la resolución en los programas Salva Mediario. Sábado Deluxe se impone a Mediaset España, Producciones Mandarina y la fábrica de la tele, al pago de las costas de primera instancia. Gracias por ver el video.